¡Arriba Varela! ¡Arriba Varela! Este sábado a las 9 en ¿Quién te ve? Una clase de locos Ya Dieguito, gracias por hacerme la segunda Ya me salvaste duro manito Chacarón y el primo ¿Y cómo le parece que estamos invitados a esa gran cena? Vainas que dan rabia Ey, ¿qué sopa Ramiro? Mira, ya tengo todo aquí papá ¿Cómo está eso ya? Esto y mucho más este sábado a las 9 en ¿Quién te ve? ¡RAMIRO! ¡RAMIRO!